La paz en nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Qué lindo es nuestro Señor. Aleluya. Cuán glorioso es Él. Aleluya. Sus obras son maravillosas. Bueno, estoy aquí para compartirle a ustedes en esta noche, Santo Dios de Domingo, Aleluya, que hace dos noches atrás fui llevado, Santo Dios, por nuestro Señor Jesucristo al cielo. Santo Dios, Amén. Donde, Aleluya, recibí unas revelaciones tan lindas que quiero compartírselas en esta noche, Santo Dios, Amén. Espero que el Señor le hable y le ministre a su vida de una manera especial. Nuestro Dios es tan bueno. Él es tan misericordioso, Aleluya. Él nos ama tanto, Aleluya, que desea que nosotros estemos con Él. Fue lo que me estuvo revelando. Bueno, cuando fui tomado de mi cuerpo, Aleluya, me recuerdo que ya el Señor, Aleluya, me había hablado dos noches anteriores de que me estaría mostrando algunas cosas. Amén. Estaría hablando conmigo cara a cara. Fue lo que me estuvo diciendo el Señor. Pues en esta revelación, Aleluya, fue algo tan lindo porque cuando fui llevado al cielo, Aleluya, me encontré allá en los almacenes celestiales en el cielo donde están los regalos que nuestro Señor Jesucristo le ha prometido a su novia que le estará haciendo muy pronto, Aleluya, en Apocalipsis, Aleluya, Apocalipsis 22, Aleluya, quiero ir allí, Aleluya, el verso 12 dice, Vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Santo Dios, Amén. Pues como dice allí que el Señor viene pronto con su galardón con él para recompensar a cada uno de nosotros según sea nuestra sobra. Mis hermanos, pues allá, Aleluya, en aquellos almacenes, Aleluya, pues yo pude ver que eran edificios de varios pisos de altura y que en cada piso de altura, pues aquellos regalos estaban como en paleta de madera, se les llama. Santo Dios, Amén. Que van con aquellos carritos y los mueven. Que en la otra revelación que el Señor me estuvo dando, pues yo estuve compartiéndole a los hermanos que, Santo Dios, Amén, pues yo vi cuando el Señor Jesús le daba órdenes a los ángeles y a los redimidos para que se apurasen en preparar todo lo que se iba a necesitar, Aleluya, para el recibimiento de la nubia del Cordero que ya será en cualquier momento. Santo Dios, Amén. Pues yo estaba allí de nuevo, Aleluya, en aquellos almacenes y podía ver todos aquellos regalos y como que ya me parecía conocido cuando el Señor me lleva allí de nuevo. Santo Dios, Amén. Pero el Señor quería darme la experiencia de racto de la iglesia de nuevo. Pues, Santo Dios, Amén. Qué lindo Dios, Aleluya. Pues cuando el Señor, Aleluya, pues me deja allí y mira un ángel muy hermoso, muy hermoso. Tenía la gloria del Señor en este ángel. Pues, Santo Dios, yo vi que se nos daba la señal del racto de la iglesia, de que ya partíanos. Y yo le decía, ángel, ángel, verdaderamente este es el racto de la iglesia. Verdaderamente este es el racto de la iglesia. Está aconteciendo ahora en la tierra el racto de la iglesia. Y el ángel solo estaba ahí como que sonreía con la gloria del Señor, Aleluya, muy hermoso. Mas no me decía nada. Aleluya. Pero era la experiencia de racto que el Señor me estaba dando a vivir de nuevo. Santo Dios, Amén. Y yo quería saber. Yo estaba, quería conocer lo que estaba aconteciendo allí. Pues el ángel no me decía nada. Pues, Santo Dios, yo confié en el Señor y vi cuando fui transformado en mi cuerpo glorificado. Santo Dios, Amén. Y cuando miré mi cuerpo, miré mi vestimenta, vi que estaba vestido, Aleluya, de traje blanco. Aleluya. Y mi cuerpo era de nuevo, de 20 años, ya que yo voy para 42 años ahora. Y cuando miré mi cuerpo, otra vez de 20 años de edad. Aleluya. Y vi mi cuerpo glorificado, tan hermoso, tan saludable, tan fuerte. Sentí aquella fortaleza. Me sentí muy joven de nuevo. Aleluya. Y fue algo tan lindo lo que el Señor me estaba revelando allí. Santo Dios, en esta hora. Y yo me regocijaba. Me regocijaba de lo que el Señor hacía. De aquella maravilla de poder ver aquel cuerpo glorificado y vivir por la experiencia del racto de la iglesia. Santo Dios. Y lo que se me reveló por el Señor, escuché la voz del Señor que me dijo, el racto será, el tiempo de racto se acabó. El tiempo de racto de la iglesia se acabó. Ya no hay más tiempo. Wow. Cuando escuché aquella palabra, me regocijé. Santo Dios. Amén. Pero ahí como que entendí que verdaderamente era una experiencia que el Señor me daba. Y yo miraba buscando al Señor Jesús. Porque solo veía el ángel delante de nosotros. De mí. Pero no, no. Santo Dios. No. No miré al Señor Jesús. Solamente escuché su voz. Santo Dios. Amén. Y mi curiosidad. Mi anhelo. Mi deseo era ver al Señor. Santo Dios. Amén. En esta hora. Y pues, santo es el Señor. Aleluya. Pues de pronto fui tomado de allí. Y fui llevado a otro lugar del cielo. Cuando allí estaba parado nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo miré rápidamente, me llené de gozo de su presencia. Me llené de alegría. Lo miré a los ojos y él me miraba. Y sonreía. Y sonreía. Qué lindo es el Señor. Aleluya. Qué maravilloso es él. Aleluya. Rey de reyes y Señor de señores es él. Aleluya. Cuando le miraba allí. Él comenzó a hablar conmigo. Santo Dios. Y me decía. Tengo algunas cosas que quiero hablarte. Qué lindo es el Señor. Sígueme. Santo Dios. Amén. Y mientras él caminaba, me hablaba. Aleluya. Y yo tenía tantas preguntas que hacerle. Ya que tenía algunos meses que no le había visto al Señor. Y estaba lleno de preguntas. Y el Señor me permitió preguntarle. Y comencé a hacerle preguntas. Aleluya. Y les preguntaba muchas cosas. Y él me las contestaba. Santo Dios. Amén. Aleluya. Que a veces no podemos entender el propósito de Dios. Dios es tan grande. Dios es tan poderoso. Él hace tantas cosas. Aleluya. Que nosotros no nos podemos ni preguntar. Él es tan maravilloso. Aleluya. Como dice la Biblia. Él es el Todopoderoso. El Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Santo Dios. Amén. Aleluya. Mas él me explicaba las cosas. Y me contestaba toda mi pregunta. Cuando todavía le dije. Tengo otra pregunta que hacerte. Y lo estoy mirando a los ojos. Y le dije. Señor. Tú sabes ya lo que te voy a preguntar. Tú sabes ya. Y el Señor me miró. Y me dice. Y se sonrió. No me dijo nada. Él es tan humilde. Él es tan humilde. El mismo que caminó con los discípulos. Enseñándolo. Instruyéndolo. Capacitándolo para servirle a Dios. Acá en la tierra. Santo Dios. Amén. Aleluya. Y yo lo miraba. Y me maravillaba. De él. Aleluya. Siempre que lo miro. Me regocijo. Me maravillo. Yo no quiero salir de su presencia. Solo me gusta estar en su presencia. Le amo tanto. Mi hermano. Y mis hermanas. Que solo quiero estar en su presencia. Aleluya. Que lindo es el Señor. Cuán bueno es él. Cuán maravilloso es Jesús. Aleluya. Y él me explicaba las cosas. Con tanto amor. Tanta paciencia. Aleluya. Como un bebé. Cuando se le está enseñando. A tomar leche. Aleluya. A tomar alimento. Más sólido. Un poquito. Así me trataba él. Como un niño. Aleluya. Pero conforme a mi entendimiento. Me explicaba las cosas. Allá en el cielo. Y yo caminaba con él. A diferentes ciudades del cielo. Aleluya. Cuando él hablaba. La palabra de él. Instantáneamente. Se cumplía en el cielo. Me llevaba a diferentes ciudades. En el cielo. Y yo miraba allí. A los redimidos. Caminando. Hablando el uno con el otro. Miraba las diferentes mansiones. Las diferentes casas. La diferente morada. Que cada una eran diferentes de la otra. Santo Dios. Amén. Pero cada una está hecha conforme. Aleluya. Al gusto. De los que van a morar en ella. Nadie se quejará. Que no le gusta su mansión. Aleluya. Sino que todos amarán. Su mansión. Amarán a Dios primeramente. Y le darán gracia a Dios. Por lo que le has concedido. Mis hermanos. Pero esto es importante. Que usted y yo nos preparemos. Para irnos con el Señor. En arrepentimiento diario. No deje de arrepentirse. Ante la presencia del Señor. Arrepiéntase diario. Cuantas veces. Necesite arrepentirse. De su pecado. De su maldad. Hágalo. Un hermano me decía. El Manuel. Y porque hay que arrepentirse tanto. Y yo le dije. Cuantas veces. Tú pescas al día. Con tu mente. Verdad que peca con tu mente. Con tu corazón. Con tu pensamiento. Con tus manos. Con tus pies. Con tus oídos. Con tu boca. Y él empezó a pensar. Cuantas veces peca al día. Y le dije. Tú ves hermano. Por qué necesitamos arrepentirnos todo el día. Porque es que pecamos. Y Dios es santo. Dios es puro. Dios es limpio. En él no hay pecado. Y él quiere una iglesia limpia. Él quiere una iglesia santa. Pura. Apartado del pecado. Apartado del mundo. Por eso es que muchos no entienden la palabra santidad. Santidad. Santidad significa apartado. Apartado de qué. Apartado del pecado. Apartado de la maldad. De la iniquidad. De las cosas que a Dios no le agradan. Eso es lo que significa la palabra santidad. Cuando Jesús dice. Sé santo. Porque yo soy santo. Porque sin santidad nadie me verá. Lo que él significa es. Yo vivo apartado para mi iglesia. Yo vivo apartado para Dios. Yo vivo apartado de toda clase de pecado. En mí el pecado no existe. No hay pecado en mi vida. Eso es lo que significa. Santo Dios. Amén. Él no tiene que ver nada con el pecado. Así que así nos quiere a ti y a mí. Aparte esa de iniquidad. Dice la palabra de Dios. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Tenemos que apartarnos de las cosas que a Dios no le agradan. Verdaderamente mis hermanos. Vivir para él. Es difícil pero no es imposible. No es imposible. Dios quiere que dependamos de él. Jesús quiere que dependamos de él. De su fuerza. De su capacidad. Que nos capacite. Que nos dé sabiduría. Nos dé entendimiento. Nos sane. Nos dé salud. Mis hermanos. Él quiere que completamente dependamos de él. Le dijo a su discípulo. Juan 15.5. Sin mí nada. Podéis hacer. Nada. Nada. Absolutamente nada. Si tú crees que puedes hacer algo. Sin Jesús. Eso es orgullo. El orgullo es que tú crees que puedes hacer las cosas sin Dios. Aleluya. La humildad es depender de él. Totalmente. Totalmente para todo. Para todo. Absolutamente para todo. Depender de él. De su guianza. De su sabiduría. De su conocimiento. De su presencia. De su unción. De su fuego. De su poder. Eso es humildad. Depender de él. Santo Dios. Por eso que Abraham. Y todos estos siervos de Dios. Fueron tan humildes. Moisés. Porque Moisés. Cuando Israel se quejaba. De algunas cosas. Él corría. Para la presencia de Dios. Rápidamente. Corría hacia Dios. Señor. Mira a tu pueblo. Como se queja. Moisés. Nos ha traído a este desierto. Para que perezcamos. Y allá Moisés. Corría rápido. Para el monte. A la presencia del Señor. O para el tabernáculo. Hablar con el Señor. Y el Señor le decía. Moisés. No tema. Mi siervo. Santo Dios. Aleluya. Mira. Venirle a los hijos de Israel. Aleluya. Que esa agua de mara. Aguas amargas. La voy a cambiar. Y Dios la comisión. Agua dulce. Santo Dios. Toda queja que el pueblo tenía. Contra Moisés. Moisés. Dependía del Señor. Él nos decía. Oh no. Yo fui el líder. Aquí quien me puso fue Dios. Aquí quien toma la decisión. Soy yo. Pues vamos a ser así. Vamos a ser asados. Cuando tomamos la decisión. Por orgullo. Las cosas no marchan bien. Las cosas no salen bien. Cometemos más errores. Cada día. Cuando actuamos. Por nuestro propio orgullo. Santo Dios. Pero cuando caminamos. En humildad. Y dependemos del Señor. Y de la guianza. De su Espíritu Santo. Mis hermanos. Él nos ayuda. Dependa del Señor. Aleluya. Del poder de su fuerza. Aleluya. Tome todas las armaduras de él. Para que esté firme. En el día malo. Y habiendo acabado todo. Estar firme. Santo Dios. Amén. Mis hermanos. Y Jesús. Cuando lo miré. Mis hermanos. Me llené de gozo. De paz. No quería salir de su presencia. Me dijo. Tengo que mostrarte esto. Y cuando habló la palabra. Me llevó allá. Al trono de Satanás. Esa partecita ahí. Como que no me gustó mucho. Pero. Hágase la voluntad de Dios. Y no la mía. Aleluya. Y me llevó allí. Cuando escuché al enemigo. Enojado conmigo. Hablándole a su demonio. Porque él no me afrenta como hombre. Porque no pelea conmigo como hombre. Escuche eso. Escuche. Escuche. Aleluya. Aleluya. A un orgulloso hablando. Aleluya. Y mis hermanos. Aleluya. De pronto. Como que quise actuar. Y lo arrepender en el nombre del Señor. Pero mis hermanos. Me quedé tranquilo. Y entendí. Que el Señor dice en su palabra. Mía es la venganza. Yo daré el pago. Y me quedé tranquilo. Mi hermano. Santo Dios. Y allí el Señor me sacó. Y de nuevo. Me encontré en el cielo. Allí estaba buscando por el Señor. Cuando vi a Jesús. Él me miró con una sonrisa. Aleluya. Y me regocijé. Continuamos en su presencia. Me estaba hablando. Me estaba explicando las cosas. Cómo son. Y cómo deben de ser. Aleluya. Él es mi rabino. Él es mi maestro. Yo siempre me gusta buscar su guianza. Su enseñanza. De que Él me enseñe. Él me capacite. Y si yo estoy mal en una área. Pues Él trate conmigo. Y así estuvo tratando conmigo algunas cosas. Allí que a Él no le gustaron. Que me dijo. Mira mi siervo. Así, así. Aleluya. Y yo rápidamente. Cuando me trajo a la tierra. A mi cuerpo de nuevo. Comencé a arrepentir esa. A arrepentirme de esas cosas. Que Él me habló. Rápidamente. No dejándolo para mañana. Lo que podemos hacer hoy. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Pero fue tan lindo. El ver al Señor. Aleluya. Y Él me mostraba. Todo lo que tiene para su pueblo. Mira lo que tengo para mi pueblo. Me llevó por el cielo. Diferentes lugares del cielo. Santo Dios. Amén. Y me regocijé. Todos los lugares que me mostró. Eran nuevos. No lo había visto. En ninguna otra. De tantas visiones del cielo. Nunca había visto esos lugares. Tan lindos. Y tan hermosos. El cielo parece como un lugar. Aleluya. Santo Dios. Enorme. Porque le digo. ¿Por qué? Mis hermanos. Porque en un abril. Y cerrar de ojos. Me llevaba de un lugar a otro. En lo que abrí. Cerraba mis ojos. Yo ya me encontraba en otra ciudad. A miles. O millones de millas. Mis hermanos. En un abril. Cerrar de ojos. Santo Dios. Amén. El poder de Dios. No se puede explicar. El poder de Dios. No se puede explicar. Con nada. Mis hermanos. Dios es todopoderoso. Jesús todo lo puede. Toda potestad. Dijo. Aleluya. En. Santo Dios. En Mateo 28. 17 en adelante. Toda potestad. Me fue dada por mi padre. En los cielos y en la tierra. Por tanto. Y hace discípulo. Bautizarlo. En el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyese. Y fuere bautizado. Lo dijo. Por el apóstol Marcos. Este será salvo. Aleluya. Tantos pastores y ministros. Acá en la tierra. Que tienen el bautismo. Por nada. Aleluya. Montones de personas. Muchísimas personas. Me hablan por correo. Me dicen. Hermano Elby. Todavía yo no he sido bautizada. Todavía yo no he sido bautizado. Y estoy en la iglesia. Por tantos años. Mi hermano. Cuando yo escucho esta palabra. Me lleno de tristeza. Como pueden ser. Los siervos del Señor. Acá abajo. Tan descuidados. Con personas. En la iglesia. Sin bautizar. Cuando Jesús dijo. Que el que creyese. Y fuese bautizado. Será salvo. La demanda de Dios. Al hombre. Serán grandes. Aleluya. Será muy grande. Tendrán que darle cuenta. Cada uno. Dará cuenta. De sus obras. Aleluya. Daremos cuenta a Dios. Aleluya. Tenemos que darle cuenta a Él. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Vengo pronto. Dijo Jesús. Y mi galardón conmigo. Para recompensar. A cada uno. Según sea su obra. Aleluya. La obra tuya. Será juzgada. Por Dios. Aleluya. Será juzgada. Por Dios. Ten cuidado. Como camina. Ten cuidado. Como anda ante la presencia de Dios. Ten cuidado. Guárdate para Él. Aleluya. No te mezcle. Ni. Ni. Cámbielo de Dios. Por nada. No cambie su palabra. No cambie. Lo que Dios ha puesto en tus manos. Por nada. Confía en Él. Y Él hará. Espera en Él. Si está orando por algo. Tú sigue orando. Sigue creyendo. Si en ti hay duda. Arrepiéntela. Si en ti hay incredulidad. Arrepiéntela. Ante la presencia del Señor. Me arrepiento de toda duda. Me arrepiento de toda incredulidad. Y me arrepiento de todo orgullo. Saca de mí estas tres cosas. Señor. Esta pudridumbre satánica. Sácala de mí. Señor. Aleluya. Dios mío. Dale poder a mi fe. Dale poder a mi fe. En tu nombre. Señor. Ayúdame a creer a tu palabra. Ayúdame a creer a tu promesa. Ayúdame a andar firme. Ante tu presencia. Ayúdame a guardar tu palabra. Capacítame para guardar tu palabra. Ayúdame a ser obediente. Dame tu fuerza. Dame tu sabiduría. Dame tu conocimiento. Señor. Ayúdame a servirte. Aleluya. Ayúdame a agradarte. Con mi vida. Y me andar. Ante tu presencia. Usted ahora sí. El que ahora sí honra a Dios. Aleluya. El que buscas agradar a Dios. Lo honra. Y dígale. Señor. Ayúdame a ser santo. Como tú eres santo. Usted ahora sí. Y usted honra a Dios. Y Jesús dice. El Señor dice en su palabra. Yo honro a los que me honran. A los que me deshonran. No tengo por nada. Aleluya. Honre a Dios con su caminar. Honre a Dios con su vida. Búsquelo. En espíritu y en verdad. Que no le importa a usted. Lo que está haciendo su hermano. Su vecino. Su familiar. Lo que ellos estén haciendo. Si usted le puede dar un consejo. Sabio y prudente. Hágalo. Si no. Aleluya. Continúa hacia adelante con el Señor. Que nadie le desvíe a usted. Ponga sus ojos en el Señor Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de nuestra fe. Dice la Biblia. Deje sus ojitos ahí clavados en él. No lo mueva por nada. Señor. Ayúdame. Dame sabiduría. Súpleme Señor. Dios mío. Aleluya. Joven. Fui. Y envejecido. Dijo David. Y no he visto ni si miente. Aleluya. Aleluya. Mendigar pan. Clámele al Señor su promesa. Que el Señor es fiel. Y él concede la petición de nuestro corazón. Dice la Biblia. Él la concede. Él se asegura de que sean contestadas. Él se asegura. Usted confía en él. Con todo su corazón ahí. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Ese Dios fiel. Pues caminaban en el cielo juntos. Y yo estaba atento. Escuchando todas las palabras que él me daba. Todos los consejos. Toda su guianza. Su sabiduría. Él estaba hablándome allí. Estuve casi ocho horas en el cielo. Mis hermanos. Caminando con Jesús en ese cielo. Él explicándome las cosas. Y enseñándome. Mis hermanos. Aleluya. Por eso es que le amo tanto. Porque él es tan bueno. Y tan misericordioso. Enamórese de Jesús. Cada día. Mis hermanos. Santo Dios. Aleluya. Él dice en su palabra. Yo amo. A los que me aman. Aleluya. Santo Dios. Yo amo a los que temprano me buscan. Dice también en su palabra. Aleluya. Santo Dios. Enamórate del Señor. Ámalo. Busca su santidad. Busca agradarlo a él. Santo Dios. Hay veces que los hombres buscan agradar a los hombres acá abajo. El hombre no puede hacer nada por ti. Quizá puede interceder. O orar por ti. Aleluya. O darte una lismona. Pero hacer nada más no puede. Dios todo lo puede. Jesús todo lo puede. Puede interceder por ti. Puede fortalecerte. Puede levantarte. Puede ayudarte. Puede sanarte. Él puede hacer tantas cosas. Mis hermanos. Dios es bueno. Y para siempre. Son su misericordia. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Mis hermanos. Confiemos en él. Busquémoslo de todo corazón. Dependamos de él. Aleluya. Con todo nuestro corazón. Mis hermanos. Él tiene todo el poder en los cielos y en la tierra. Aleluya. Y él quiere que nosotros corramos él. Corramos él en medio de la necesidad. En medio del problema. En medio de la lucha. De la prueba. De la tentación. Corran de Jesús. Corran de ante él. Humíllese a sus pies. Dile Señor. Ayúdame. Señor. Dame tu fuerza. Te necesito Señor. Tú sabes que yo soy débil. Con mi carne. Con esto. Con el otro. Allí clame a él. Señor. Dame tu fortaleza. Por favor Señor. No me desampare. Como dice David. David no ha visto justo desamparado. Ni su decimiente que mendigue pan. Santo Dios. Amén. Porque él era justo. Mis hermanos y mis hermanas. Despendamos del Señor. Despendamos de él totalmente. Totalmente. Que él sea quien nos ayude. Nos fortalezca. Nos levante. Aleluya. Mire. Yo mis hermanos no puedo hacer nada sin Jesús. Absolutamente nada. Todo lo hago mal sin él. Yo dependo de él todo el tiempo. Todos los días dependo de él. Clamo a él. Mis hermanos. Yo clamo a él todos los días. Dependo de él totalmente. De su ayuda. Su fortaleza. Que me capacite. Que me ayude. Porque él sabe que sin él yo nada puedo hacer. Sin Jesús yo nada puedo hacer. Mis hermanos. Y si lo trato de hacer lo hago mal. Lo hago mal. Por eso es que voy donde él. Y le pido que me ayude. Señor ayúdame. Señor fortaléceme. Señor alientame. Señor guíame. Señor sé conmigo. Como poderoso gigante. Y el Señor nos ayuda. El Señor nos fortalece. Aleluya. El Señor nos guía. El Señor hace las cosas posibles. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Que lindo es el Señor. Pero tenemos nosotros que depender de él. Depender de su ayuda. Depender de su fortaleza. Depender de su guianza. Que sea él ayudándonos. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Porque no es fácil. La lucha. No es fácil. El problema. Santo Dios. Amén. Las cosas no son fácil. Pero nuestro Dios es bueno. Y maravilloso. Y nos ayuda. Mis hermanos. Cuando nosotros hemos aprendido. A depender de él. Y no de nuestra propia fuerza. Confía en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Ese cielo. Está preparado para la novia. Él dijo en Juan. 14. Verso 1 en adelante. Voy a preparar morada para vosotros. Para donde yo esté. Vosotros también estén. Aleluya. Mire el anhelo de Jesús. Escucha bien el anhelo de Jesús. Él quiere. Que donde él esté. Nosotros también estemos. Él no nos quiere desamparar. Él no nos quiere dejar solos. Él sabe que lo necesitamos a él. Él sabe que lo necesitamos a él. Aleluya. Escucha Juan 14. 14. 1. No se turbe vuestro corazón. Creer en Dios. Creer también en mí. Esto es una cosa de fe. Por fe andamos. En la casa de mi padre. Mucha morada hay. Y si así no fuera. Yo lo hubiera dicho. Ahí está la honestidad de Jesús. Él es bien honesto. Yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una promesa ahí. Mi hermano. Que podemos confiar en ella. Yo le he visto. Estas moradas están preparadas. Para la novia del cordero. Están todas listas para ya mudarnos. Vacía. Esperándola a usted y a mí. Aleluya. Y si me voy. Os preparo lugar. Vendré otra vez para tomar a mí mismo. Para que donde yo esté. Vosotros. También estéis. Qué lindo. Jesús está en el cielo. Jesús está en el cielo. Aleluya. Y quiere que usted y yo nos vayamos para el cielo con él. Aleluya. Verso 4. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. ¿Quién es el camino? Tomás le dijo. Le dijo. Señor. No sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedo? ¿Cómo? Viene al Padre. Si no por mí. Si me conocieseis también a mí. Padre conoceréis. Y desde ahora. Aleluya. Lo conocéis. Y los habéis visto. El que conoce a Jesús. El que tiene al Hijo. También tiene al Padre. El que conoce a Jesús. Conoce al Padre. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Lo conoce. Aleluya. Yo a través de Jesús. He conocido al Padre. A través de Él. Y te digo que el Padre es hermoso. El Padre es buenísimo. Yo estoy allá como hace dos semanas o menos. Con el Padre ante el trono del Padre. Aleluya. Él es tan lindo y tan hermoso. Aleluya. Mi Padre Jehová. Mis hermanos. Estoy deseoso y ansioso ya por estar con Él en el cielo. Estoy ansioso por estar con mi Padre. Aleluya. Jehová. Dios de los ejércitos. Estoy ansioso por estar con Él allá ante el trono de Él. Aleluya. Es un regocijo estar con Dios. Mis hermanos. Aleluya. Él es la fundación de toda paz y de todo. Aleluya. Y me hace ya tanta falta. Mi Padre Jehová. Aleluya. Jesús está maravilloso. Él es un Dios maravilloso y lindo. Aleluya. Santo Dios. Cuando estoy con Él. Mis hermanos. No quiero salir de su presencia. No quiero salir de su presencia. Mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Anhelo que mis hermanos y mis hermanas. Aleluya. Aleluya. Se vayan al cielo con Él. Y estén allá con Él. Y lo vean y lo escuchen. Y miren lo maravilloso que es Jesús. El amor que Él tiene por cada uno de sus hijos. El sábado. Terminaba el programa en inglés. Antes de comenzar el programa. Perdón. Estuve en oración. El Señor me visitó. Me colocó su mano en mi cabeza. Y derramó una unción. Mi hermano. Sobre mí. Que Aleluya. Aquello fue tremendo. Tremendo la unción. Y me dio palabra. Para el pueblo en inglés. Aleluya. Cuando salí a la radio. Mis hermanos. Aquello fue una presencia de Dios. Una unción de Dios tremenda. Los hermanos me decían. Hermano Elby. Que servicio ni mal lindo. Porque la presencia del Señor. Se sentía tan real. Tan real. La presencia de Jesús. Los hermanos me decían. Que servicio ni mal lindo. Hermano Elby. Y se regociaban. Aleluya. El Señor estaba parado acá en mi oficina. Detrás de mí. Y me ministraba. Él venía. Él había venido. Para llevarme al cielo. Y Él estuvo conmigo. Antes del programa. Yo no tenía fuerza. Me recuerdo. No me recuerdo por qué. Me sentía como medio enfermo. En mi cuerpo estaba muy débil. Aleluya. Sé que sí estuve ayunando. En el día. Aleluya. Sin comer. Aleluya. Y mi cuerpo no sé. Santo Dios. Amén. Aleluya. Cuando entregué el ayuno. Mi cuerpo estaba muy débil. Sé que había ayunado. Dos días antes también. Aleluya. Y Santo Dios. Amén. Mi hermano. Por primera vez. Pues. Me sentí tan débil. Después del ayuno. No sentía fuerza. No sabía cómo iba a predicar. Aleluya. Porque no tenía ninguna fuerza. Le dije. Señor. Por favor. Predica a través de mí. Dame tu fuerza. Dame tu fuerza. Señor. Y el Señor vino. Se paró. Yo estaba acá sentado. Donde estoy sentado ahora. En mi asiento. Aleluya. Y el Señor vino. Aleluya. Se paró detrás de mí. Colocó su mano. Aquella unción. Aquel fuego. Tremendo. De su presencia. Y comenzó a darme fuerza. Para predicar. Comencé a sentir fuerza. Mis hermanos. No tenía nada. Y comencé a sentir su fuerza. Su aliento. Fue tan lindo. Aleluya. Santo Dios. Amén. Y entonces. Cuando abrí mi boca. Tenía aquella fuerza. Ya para predicar. Y aquella fue una presencia. Del Señor. Tan linda. Tan linda. Mis hermanos. Aleluya. Que le hablaba yo a los hermanos. Acá el Señor estaba parado de mí. Me dio su fuerza. Aleluya. Fue algo tan lindo. Jesús. Tan lindo. Aleluya. Como le digo. Yo dependo de Él. Mi hermano. Él me ha llamado. A hacer unos ayunos. Que los hombres dicen que es imposible. Pero con Dios todo es posible. Mi hermano. Donde a veces se me dan. Se me van la fuerza completamente. Mas Él me da su fuerza. Y me ayuda a servirle. Y me ayuda a servirle de todo corazón. Quiero agradarle a Él. Quiero hacer su voluntad. No quiero hacer la voluntad de los hombres. Sino la voluntad de Él. Aleluya. Porque a Él le sirvo. Aleluya. Y Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de nosotros. Dice la Biblia. Él tiene cuidado de nosotros. Por esto mis hermanos. Tenemos que depender de Él. Y del poder de su fuerza. Él nos cuida. Mejor que nosotros mismos. A nosotros mismos. Aleluya. Él nos cuida. Aleluya. Él nos cuida y nos fortalece. Nos alienta. Y nos da salud. Mis hermanos. Porque Él es tan maravilloso. Él es tan bueno. Que no al otro como Él. No hay otro Dios como Él. Como el Dios que le servimos. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Mis hermanos. Aleluya. Él es un Dios maravilloso. Él es un Dios lindo. Aleluya. Un Dios hermoso. Un Dios en el cual podemos depender de Él. Aleluya. Dependa del Señor. Dependa de Jesús. Dependa de su fuerza. De que Él le capacite. Aleluya. Clame a Él. Aleluya. Santo. El no hacerlo es orgullo. Depender de Él es humildad. Santo Dios. Amén. Aleluya. Abraham dependió del Señor para todo. Para todo. Aleluya. Me recuerdo cuando Jesús fue con dos ángeles. A la luz del día. Entre las doce. Y la una de la tarde. Donde el sol está más fuerte. Y allí Jesús apareció. Por el lado de la casa de Abraham. Y Abraham dijo. Que no pase de mi Señor. Si que entre a mi casa. Y le lave los pies. Y le dé de comer. No pase. Le rogó a Jesús. Abraham. Como siervo del Señor. No pase de mi Señor. Hasta que le lave los pies. Y le dé algo de comer. Y fue tanto la insistencia. La oración de Abraham. El clamor de Abraham. Ante la presencia de Dios. Que el Señor. Y los ángeles se detuvieron. Entraron. A la casa de Abraham. Y Abraham le lavó los pies. Le dio de comer. Le mandó a Sara. Ven prepárame. Hay una ovejita. Para darle de comer. A la visita. Abraham sabía completamente. Quien estaba ante él. Que era Jesús. Aleluya. Que era el Señor. De señores. Que estaba visitándole. Que lindo es. Cuando el Señor. Nos puede visitar. De esta manera. Y puede hablar con nosotros. De esta manera. Mi hermano. Hay que tener fe. Como Abraham. Mi hermano. Hay que clamar. Hay que pedirle al Señor. Señor. Visítame. Yo le he dicho al Señor. Que esta es su casa. Señor. Esta es tu casa. Y tú puedes venir acá. Cuando tú quieras. Cuando él quiera. Puede venir. Aleluya. Puede visitarme. Cuando él quiera. Puede entrar y salir. Cuando él quiera. Aleluya. Santo Dios. Esta es su casa. Aleluya. Esta es su casa. Aleluya. Y el Señor vino. Estuvo acá conmigo. Bastantes horas. Se acabó el servicio. Me fui a una oración. Y el Señor. Estaba conmigo después. En la noche. Aleluya. Luego me quedé al amanecer. Con él. Orando. De madrugada. Aprende a orar de madrugada. No tiene que irse a acostar rápidamente. Irse a su cama rápidamente. Aprende a buscar al Señor. En todo tiempo. Jesús. Usted nunca escuchó. De que se fue a dormir. Muy pocas veces. Cuando estaba en la barca. Estaba durmiendo. Muy pocas ocasiones. Él estaba durmiendo. Él se iba a orar con el Padre. Y se amanecía orando. Lo de eso que los. Aleluya. Los discípulos. Se quedaron dormidos. Se quedaron dormidos. No podían estar despiertos. Porque era ya muy tarde. A la doce. A la una de la. Perdón. De la mañana. Y Jesús orando. Orando. Clamando al Padre. Padre. Si quiere. Pasa esta copa de mí. Pero no se haga mi voluntad. Sino la tuya. Que lindo. Aleluya. Pero su discípulo dormido. Pedro y los demás dormidos. Dormilones. De esto me habló el Señor algunos años. Hay pereza en ti. Mi siervo. Hay pereza en ti. Yo quiero sacar esa pereza de ti. Búscame. 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 Mis siervos. Quiero sacar esa pereza de ti. Hay yo ahí mi hermano. Con esa lucha. Con esta carne. Señor. Ayúdame. Señor. Que difícil. Señor. Dame tu fuerza. Capacítame. Dame entendimiento. Dame sabiduría. Ayúdame Señor. Y el Señor comenzó a tratar conmigo. Aleluya. Y empezó a llamarme a la oración. Quiero que ore. Y que no te preocupes del tiempo. Que solo ore conmigo. Ore mi presencia. Y ahí tratando conmigo. Que orara. Que orase. Mi hermano a veces me tiene a las tres y media de la mañana en oración. Comienzo a las once y media. A las doce. Dos y media. Y todavía a las tres y media. Me ha tenido a veces en oración. Y sin dormir. Sin dormir nada. No hay excusa ni espero. Él no quiere ni que me distraigan la oración. Eso hablando con Dios. Orando. Mi hermano. Y mis hermanas. Sin excusa. No le puedo decir que estoy cansado. Que tengo sueño. Que nada. A Dios no le gustan las excusas. Él me reprendió a mí tantas veces por eso. Me dijo. Me está dando excusa. No quiero excusa. No quiero excusa. Porque estamos acostumbrados a darle excusas a Dios. Pero. Pero Señor. Pero tengo que trabajar. Pero tengo que dormir. Que tengo que hacer esto. Que tengo que hacer aquello. El Señor. El Señor. Algo. En el medio que hacer. Mis hermanos y mis hermanas. Es tiempo que maduremos. Es tiempo de buscar a Dios. De volver a la senda antigua. Aleluya. A las santidades del Señor. A orar. A ayunar. Sin pero. Sin murmuración. Sin chisme. Sin contienda. Dándole a Él siempre la gloria. La gloria sea para el Señor de todos. Ya es hora. Ya es tiempo. Que busquemos al Señor. El Señor. Me reprendía cada vez que yo me excusaba. No mi siervo. No. Búscame. Ora. Y yo. Está bien Señor. Está bien. Y comencé a ir poco a poco. Ay Señor. Qué difícil. Ora. Ay Señor. Señor. Mira ahora dos horas ya. Y me duelen los pies. Me duelen las rodillas. Ella me excusa. Excusa. Pídeme que sane tu cuerpo. Mientras ora. Pídeme fuerza. Que yo te la doy. Y ahí comencé. Ahora. Ahora cuando doy dos o tres horas. Tres horas y media orando. Aleluya. O dos horas y me duele el cuerpo. Señor. Sana mi cuerpo. Intantáneamente siento el alivio. Intantáneamente se me ve el dolor. Lo quita de mi cuerpo. Para su gloria. Solamente le digo. Señor. Dame salud. Señor. Mira mi rodilla. Me duelen. Mira mi pierna. Me duele. Mira mi estómago. Mi espalda. Me duele. Y el rápido me alienta. Y me quita el dolor. ¿Por qué? Porque ya estoy practicando. Por más de dos o tres años. La oración. Sin ponerle a Dios excusa. Y pero. Simplemente haciendo lo que él me pide. Santo Dios. Amén. Haciendo lo que él me pide. Mi hermano. Si quiere ocho horas de oración diario. Nueve horas. Mi hermano. No ponerle excusas a Dios. Ni perro. Lo que Dios quiera. Eso es lo que hacemos. Mis hermanos. Para la gloria de él. Para la gloria de él. Aleluya. Santo Dios. Amén. Y a veces él nos los exige. Pues tenemos que hacerlo. Hay mucha necesidad. Mis hermanos. Salvo que orar por tantas personas. Cientos de personas tengo en mis oraciones. Para orar. Y cada día se me añaden más. Cada día se me añaden más personas. Pues. Y yo le digo que sí. Voy a orar por ello. Y tengo que hacerlo. No puedo mentir. No puedo mentir. Si me comprometo. Ya el Señor. En esa área me ha corregido fuerte. Si me comprometo con alguien. Orar por una persona. Tengo que hacerlo. Pues lo hago. Lo hago. Mis hermanos. Quizá no me acuerdo el nombre. Pero me acuerdo que me pidieron oración. Aleluya. Y el Señor se glorifica. Le da fuerza. Tantas personas que están orando. El Señor le está dando fuerza y salud. Ellos sienten la fuerza y la salud de parte del Señor. Para la gloria del Señor. Mis hermanos. Estoy trabajando fuerte y duro. Hasta el momento que suene la trompeta. Cuando suene la trompeta. Se acabó mi trabajo. Se acabó. El Señor ya me ha dicho. Voy a descansar al cielo. Voy a descansar mis hermanos. No me ha trabajo. Por eso es que estoy esforzándome. Para trabajar en la viña del Señor. Aleluya. Le he dado a Dios los mejores años de mi vida. Lo continuaré haciendo para la gloria de Él. Santo Dios. Amén. Aleluya. Porque yo sé que todo es recompensado por Dios. El Señor se agrada y todo lo recompensa a uno. Aleluya. El Señor es bueno. Y para siempre son su misericordia. Las almas. El Señor las sigue tocando. Se siguen salvando. Aleluya. Hay una semana que a veces. Eso es constantemente almas que vienen a los pies del Señor. Otra semana. Muy poquita. Pero otra semana mucha. Mis hermanos. Dios hace como Él quiere. Jesús quien salva las almas. Como dice en el libro de los hechos. El Señor añadía. Lo que iban de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia. Las almas. Pues yo creo lo mismo. Lo mismo que creía Pablo. Los apóstoles. Yo lo creo. Y el Señor está haciendo así en nuestro programa. Él está añadiendo las almas. Personas que me dicen. Hermano Elvis. Yo no sé cómo yo lo he encontrado a usted en el internet. Aleluya. Muchos me dicen. Dios me trajo acá. Y lo estamos escuchando. Qué bendición hermano. Dios me está levantando. Dios me está limpiando. Dios me está restaurando. Mis hermanos. Y nos llenamos de gozo. Almas que el Señor le está sacando a los demonios a través del programa. En el aire. Aleluya. A veces que personas llenas de demonios están ahí. Y tan pronto el Señor me saque en el aire. Los demonios corren. Corren como cobarde. Rápidamente. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Buscan la primera puerta para correr. Lleno de miedo y de temor por la presencia de Dios. Mis hermanos. La gloria sea para el Señor. Santo Dios. Amén. Aleluya. Es importante que busquemos a Dios con todo. Aleluya. Con todo nuestro corazón. Con toda nuestra mente. Con toda nuestra alma. Con toda nuestra fuerza. Y sabes qué. Ese es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con toda tu fuerza. Dijo Jesús. Ese es el primer mandamiento. Tanto que enseñan el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cómo van a amar a su prójimo cuando no aman a Dios. Cómo lo van a hacer. Aleluya. Cómo van a cumplir con el segundo mandamiento. Cuando el primer mandamiento. Cuando el primer mandamiento es amar a Dios. Y no están enamorados de Dios. Están enamorados del mundo. Y le exigen que amen a los hermanos. Eso es imposible. Eso es imposible lo que se le pide. Posible lo que Dios establece. Si Dios dice que tenemos que amar. El primer mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón. Pues eso es lo que tenemos que hacer con toda nuestra alma. Con toda nuestra mente. Y con toda nuestra fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Enamórese del Señor primeramente. Búsquelo con todo su corazón. Y usted verá que cumple el segundo mandamiento. Honra a su padre y a su madre. Y sigue por ahí por abajo. Por ahí por abajo sigue haciendo las obras de Dios. Mi hermano. Aleluya. Ese primer mandamiento. Ese ni se habla en las iglesias. Ni lo predican los predicadores. Usted no escucha ningún predicador hablando del primer mandamiento. De amar a Dios. De eso no se habla más. Veinte años atrás sí se hablaba. Sí se hablaba del primer mandamiento. Ahora eso ni se habla. Los ministros le tienen miedo a hablar del primer amor. Tienen miedo. Tienen temor. Porque es buscar a Dios con todo su corazón. Y ser obediente. Amarlo. Eso es lo que Dios desea. Que tú lo ames a Él. Aleluya. Porque el amor de Dios. Cuando tú amas al Señor con todo tu corazón. Ese amor que tú tienes por Él. De Dios. El amor de Dios viene y te llena. Y te llena de una manera. Que tú podías amar hasta tu peor enemigo. Tú lo podías amar. Hasta tu peor enemigo. Aleluya. Que tú antes odiabas en la carne. Ahora en el amor de Dios. Tú oras por Él. Tú le pides al Señor misericordia por su alma. Aleluya. Tú lo ayudas. En ese amor. Tú le extiendes las manos. A tu peor enemigo. En el amor de Dios. Es en el amor de Dios que podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Santo Dios. Amén. Es en el Señor que podemos hacer las cosas. Fuera de Él. Sin mí nada podéis hacer. Dijo Jesús. Juan 15.5. Aleluya. Pero hay muchos que están tratando de hacer las cosas sin Jesús. Y no se puede. Porque Él es Dios. Y Él es el que puede hacer las cosas. Aleluya. Tenemos que seguir su pisada. Jesús vino a la tierra a hacer la voluntad de su Padre. Vine a hacer la voluntad de mi Padre. Dijo Jesús. Que me envió. Aleluya. Él hizo la voluntad del Padre. Ahí firmemente. El Padre que lo envió. Él fue obediente. Él guardó su palabra. Él se sometió al Padre. Cuando estaba en lucha. En prueba. Él clamó al Padre. Clamó al Padre. Y dependió del Padre. Y clamó por sus enemigos. Padre perdónalo. Porque no sabe lo que hace. Aleluya. Él siempre estuvo clamando. Él siempre estuvo intercediendo. Aleluya. Pedro. Satanás me ha pedido. Aleluya. Probarte como a trigo. Aleluya. Santo Dios. Amén. Y. Pero yo he orado. Pedro. Aleluya. Porque el enemigo iba a hacer caer a Pedro en tentación. Y Pedro no estaba muy fuerte. Que digamos. Aleluya. Y Jesús ya había orado por él. Pero no temas. Yo he orado por ti. Aleluya. Estuvo orando ahí firmemente por su discípulo. Aleluya. Orando. Aleluya. Juan capítulo 17. Padre lo que me has dado. Te pido que lo guardes. Ellos están en el mundo. Yo voy a ti. Oh Padre. Guárdalo. Aleluya. Escucha eso. Aleluya. Guárdalo. Aleluya. Ya él sabía que el tiempo se le había acabado. Aleluya. Él sabía. Santo Dios. Que el tiempo se le había acabado. Aleluya. Se le había acabado. Santo Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Y quién iba el Padre? Juan 17 se dice. He manifestado tu nombre. A los hombres. Que del mundo me diste. Los discípulos. Aleluya. Tuyos eran. Y me lo diste. Y han guardado tu palabra. Ahora han conocido. Que todas las cosas que me has dado. Proceden de ti. Todas las cosas proceden de Dios. Porque la palabra que me diste. Les he dado. Y ellos la recibieron. Y han conocido verdaderamente. Que salí de ti. Y han creído. Que tú me enviaste. Tú. Qué lindo. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo es el Señor. Versículo 11. Ya no estoy en el mundo. Pero estos. Están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo. Qué lindo. A los que me has dado. Guárdalo en tu nombre. Para que sean uno. Así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo. Y yo lo guardaba en tu nombre. A los que me diste. Yo lo guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Si no el hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Aleluya. Se cumpliera. Aleluya. Qué lindo. Qué lindo. Guárdalo Padre. Guárdalo Santo Padre. Guárdalo. Que me ha dado. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Escuche esto ahora. Versículo bendigo del Padre. Aquello que me ha dado. Quiero que donde yo esté. También ellos estén conmigo. Este es el racto. Este es el arrebatamiento. De la iglesia. Que ya el Señor me ha dicho. El tiempo se acabó. Se acabó el tiempo. Aleluya. Para que donde Jesús esté. También tú y yo. Estemos con él. Qué lindo es Jesús. Mis hermanos. Qué hermoso es él. Qué amor tiene por nosotros. Aleluya. Él quiere que estemos con él. Jesús. Una de las cosas que Jesús me dijo fue. Que él anhelaba. Que su pueblo. Me dijo en el cielo. Estuviese con él ya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Cuando me dijo esto. Mi hermano. Sentí el amor. Que él tiene por nosotros. Su iglesia. El amor. El deseo. El anhelo. De tenernos con él. Mis hermanos. Y mis hermanas. Aleluya. Es un amor que él tiene. Por usted y por mí. Que él anhela. Que donde él esté. Allá en el cielo. También nosotros. Estemos con él. Mire la oración que hizo. Para que. Para aquellos que me ha dado. Para aquellos que me ha dado. Quiero que donde yo esté. También ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria. Que me ha dado. Pues me ha. Me ha amado. Desde antes de la fundación del mundo. Padre justo. El mundo no te ha conocido. Pero yo te he conocido. Y esto han conocido. Que tú me enviaste. Le he dado a conocer tu nombre. Lo daré a conocer aún. Para que el amor con que me has amado. Está en ellos. Y yo en ellos. Usted ve mi hermano. Es en ese amor. En ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con toda tu fuerza. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el primer mandamiento. Aleluya. Ese es el que no se está practicando en las iglesias. No se está enseñando. No se le está hablando al pueblo. Aleluya. Cuando una iglesia no habla del racto. Cuidado. Porque cuando se habla del racto. Del arrebatamiento. Úsese la palabra que se use. Cuando se habla del arrebatamiento. Primera Tessalonicense 4.15 en adelante. Porque el Señor mismo. Descenderá del cielo. ¿Cómo es? Jesús mismo. Viene a buscar el pueblo. ¿Y cómo esto es? Yo no me explico. ¿Cómo es que hay personas que dicen. Que no hay un racto. Que no hay un arrebatamiento. ¿Cómo es eso? Que no hay un arrebatamiento. Cuando Jesús mismo es el que viene. Primera Tessalonicense 4.15. Aleluya. No. 4.16. Perdón. El Señor mismo. Jesús mismo. El mismo Jesús que ascendió al cielo. El mismo que subió. Que ascendió. Aleluya. Que los discípulos se quedaron mirándolo. Cuando él era llevado y fue escondido por una nube. Al principio del libro de los hechos. Aleluya. El Señor mismo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que hay ministros. Que hay pastores. Que están diciendo que el racto no es bíblico. Dios mío. El enemigo está engañando a la gente. Lo está engañando. Escucha eso. Mateo 25.6. A la medianoche. Se oyó un clamor. Aquí viene el novio a salirle a recibirle. ¿Quién es ese? Jesús. El mismo que Pablo le habla a los Tessalonicenses. Jesús. Que viene a la medianoche. A la medianoche. ¿Qué significa la medianoche? 12 de la mañana. Esa es la medianoche. Esa es la medianoche. Y ya estamos espiritualmente a la medianoche. Bien profundo a la medianoche. Y el reloj no puede marcar la una de la madrugada. Porque si va a marcar la una. Ya estamos en el cielo. Desaparecemos. Inmediatamente. Mis hermanos. Santo Dios. Amén. Entonces. ¿Cómo que se atreven los hombrecitos acá abajo? Decir que el racto no es bíblico. Que no hay un racto. Mis hermanos. Están leyendo la Biblia. Aleluya. Con su estómago lleno de comida. Mi hermano. Están leyendo. Interpretando la Biblia. Por su estómago lleno de alimento. Mi hermano. Santo Dios. Amén. Porque si lo hacen en ayunas y oración. En búsqueda de Dios. El Señor les revela su racto. Pero lo que hacen es comer. Y comer. Ya. Ya. Los ayunos lo han sacado de las iglesias. Ya no se habla de ayuno para nada en las iglesias. Y cuando se habla de ayuno se miran el uno al otro. Como que dicen. Este está loco. Mi hermano. Cuidado. Con esas iglesias. Cuidado con esos ministros que no hablan de ayuno. Ni de racto. Cuidado. Mucho cuidado. Con melones. Solo piensan en su propio estómago. Solo piensan en comer. Glotones. Glotones. Aleluya. Se van a quedar en la tribulación para rebajar de libra. Los glotones esos. Que no creen en el racto. Se van a quedar todos gordos en la tribulación. Santo Dios. Aleluya. Por comelones. Y glotones. Aleluya. La glotonería es un pecado. Que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada la glotonería. Cuidado con la glotonería. Santo Dios. Sabéis. Aleluya. Santo Dios. Dios es tan lindo. Dios es tan bueno. Mis hermanos. Aleluya. Que tiene misericordia. El Señor mismo con voz de mando. Con voz de arcángel. Y con tropenta de Dios. Descenderá del cielo. Entonces los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros. Los que vivimos. Los que hayamos quedado. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Escuche bien. Abra sus oídos. Abra su corazón. Abra su entendimiento. Y escuche. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto alentados los unos a los otros con esta palabra. Y por qué las iglesias no se alientan con esta palabra. Están mudos ni la quieren hablar. Hablan de prosperidad y tantas cosas. Pero no hablan de racto. Están siendo engañados. Porque de qué le vale tener casa y mucho dinero en el banco. Y quedarse en esa tribulación. Que ya el Señor me ha mostrado. Que los demonios matarán a los miembros de la familia. Estirarán los cuerpos. Mi hermano le darán contra las paredes. Y los romperán en pedazos. ¿De qué le vale que se quede en esa tribulación? Siendo asesinado por demonios del infierno. Mis hermanos. Es como que el enemigo le ha robado la sabiduría a tanta gente. Se la ha robado. Aleluya. Tenga mucho cuidado. Busque al Señor con todo su corazón ahí. Y no se deje engañar. De nadie. Jesús viene. El racto es bíblico. A la medianoche se oyó un clamor. Pablo dice. El Señor mismo descenderá. Del cielo. Oh santo. Es el mismo evento. El mismo evento. El mismo evento que va a acontecer a la medianoche. Se oyó un clamor. Ahí viene el novio. Salir a recibirle. Pero ¿qué aconteció con la vírgenes? Déjeme contarles qué aconteció con la vírgenes. Aleluya. Entonces aquellas vírgenes. Se levantaron y arregaron su lámpara. Las insensatas dijeron a la prudente. Danos de vuestro aceite. Porque vuestra lámpara se apaga. Pero las prudentes respondieron diciendo. Pará. Aleluya. Pará que no nos falte a nosotras. O a vosotras. Y más bien a los que venden. Y comprad para vosotras mismas. Aleluya. Pero mientras ellas iban a comprar. Como que si. La llenura del Espíritu Santo se compra. Aleluya. Muchos predicadores dicen. Mándenle una ofrenda. Que le vamos a enviar el aceite ungido. Comprando la unción. Comprando la unción. Estas. Estas insensatas iban a comprarlo. Iban a comprar la unción. Iban a comprar el aceite ungido. Pero llegó el novio. Y las que estaban preparadas. Las que oraban. Las que ayunaban. Las que buscaban a Dios. Estaban preparadas. Entraron con él en la boda. Y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes. Ya tenían su aceite compradito. Diciendo. Señor. Señor. Ábrenos. Pero él le respondió. Y le dijo. De cierto. De cierto. Digo. No los conozco. Pero. ¿Por qué no las conocía? Si vestían como santidad. Si se venían tan lindas. ¿Por qué Jesús no las conocía? Mis hermanos. ¿Por qué esta salvación no se compra? Este aceite. Que se busca a través del ayuno. De la oración. Con Dios. La obediencia. No se compra. Cuidado con los que venden. Cuidado con esos. Esos ministerios. Internacionales. Que venden el aceite ungido. Santo Dios. Cuidado. Cuidado con eso. Que venden el aceite ungido. Porque ese aceite. No te va a ayudar. Para el racto. Por más aceite que compres. Lo puedes comprar por galones. Aceite ungido. Te lo puedes tomar. Y echar por todas las cabezas. Con ese aceite. No va para el cielo. Ese no. Ese no. Porque el Señor quiere tu corazón. Hijo mío. Dame tu corazón. Dale el corazón tuyo a Dios. Deja que Él te limpie. Que te transforme. Que te lave. Búscalo en espíritu. Y en verdad. Viven en completo arrepentimiento. Arrepiéntete diario. Ante su presencia. Búscalo. En espíritu. Y en verdad. Y deja que sea el Señor. Deja que sea el Señor. Aleluya. Quien te ayude. El racto está a punto de acontecer. Ya. No queda tiempo. Para el arrebatamiento. No queda tiempo para el racto. Prepárate. Que el Señor viene a buscarte. Mis hermanas. Mis hermanas. Que Dios los continúe bendiciendo. Hasta la próxima semana. Espero que este mensaje sea de bendición. Bendiciones. Bendiciones a cada uno. La paz y el Señor contigo. Mis hermanos.